¡Suscríbete al canal! Así que para correr a zona nos podemos ir por este punto, mira vos Simón, yo veo que por ahí no entra mucha gente Ayer tuve una buena partida Simón, vos y y y Fíjate que la gané mano Habían unos niños para decir que eran hackers Que tenían un montón de dinero Y a todos los disparaban a cabeza Y ellos dicen ¡Es Facky! ¡Es Facky! Pero o sea, están hablando en el club Y yo, caían siempre Y me decían ¡Shut up! Y yo, ¡Shut up! Pero ganamos Si ganaron Si, pues donde tu me dijiste que me subiera ¡Pete money! ¡Pete money! ¡A la tienda! ¡Vamos! ¡Dos más compras! ¡Vamos! 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 Si, si, te dije y cabal pato nos está diciendo ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Simón, ahí me me subí y como agarre máscara Me tiré del otro lado donde iba a cerrar la zona Y los dos que quedaban ¡A la tiran arriba! Cabalos a... Que no va a hacer que caiga ya vamos Pues si, los dos que quedaban cabalos agarre cruzando, vato y a tu Viene, viene a la entrega de armanes ¡Mércala! Perro, mas dinero ¡Mmm! Voy por caja de balanza Ah, no me dedco Viene, viene alguien Ah, Dios mío Se puso rojo, se puso rojo Está batido uno Uff, queda uno, queda uno Se los cargó el payaso, los pobres Si, pero queda uno, está en rojo todavía Ese está esperando, y vamos al techo Techo, techo, techo Ven para el techo Está aquí, está aquí conmigo Tiene caendo uno Está aquí arriba del techo Está arriba, arriba Venga, ve Vamos, vamos, por la derecha a zona Zona, zona Por la derecha, por la derecha Destino marcado Los techo tienen que venir si le agarramos la La zona UAB enemigo, UAB enemigo arriba UAB aliado arriba, iniciando barridos del radar Aquí viene, aquí viene, aquí viene Voy, voy, voy Ah, se va a molir Dale, y, 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 y Ahí no lo dejamos salir Se metió abajo, no Aquí está dentro El otro lado Se salió al otro lado Va por la orilla El cazador se volvió cazado Ya lo hay, ya lo hay Roto, roto, roto Ataque de racimo aliado en camino Está aquí metido, está aquí metido Está aquí metido Vaya Se movió S1 En el Se lo hemos encontrado en el abdomen S2 Un 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 Fue por la caja Pero están arriba Están arriba y me esta viendo esta te lo voy a devolver tom no 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 es que pense que ya no me ibas a volver vamos a la tienda ok espérense voy por mi pistola espérense la tengo que cubrir por el uavs y algo mas yo digo que vamos por uavs ya se lo volaron te dieron la asistencia o? si estan cae pero ibi por el otro lado vamos es que este lado es muy muy toxico quien lanza otro ahi? se me van a hay 2 es que es que por eso juego con ah arranzo un fantasma ah si 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 vamos vamos ya ya lo tengo eso fue el primer que agarra yo contusco vamonos estan en el techo o no? estan adentro bien entramos ah si estan en el techo aguas enemigo entrando enemigo entrando en el aria uy me estan inventando ataque aereo de precisio aliado en charge ese que acaba de caer se quebró las patas ay 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 ayuda 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 de la cabinita que esta aqui una cabina que esta cerca de la caja mierda en la esquina ah ya ahi dios aqui arriba arriba de donde estas ahi donde estas arriba es como un es que nos separamos nos separamos por eso ahi va mira ahi esta en la caja ya esta en la caja ah me caí me estan separando alala aguantajos voy a la caja voy a la caja liquidacion activa los evacuados en asustaciones de suministros ahi estan todas sus cosas no pero no esta que mamada me quede sin balas en pleno enfrentamiento ahi toquemos por perro viene con la silla no hombre mi stunner rata ah pueden ir a entrar atrás kit de autorreanimacion a la tienda atrás pero para hier se van a ir no hombre no que la vamos a correr por aqui viene uno viene cayendo uno trafajenlo trafajenlo buena cae otro cae otro arriba 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 men podemos entrar ahi donde estamos de nuevo para hacer un mago ostias no vienen 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 ay dios no nos separemos muchachos no men si es que si nos separamos agarran uno a uno cerca de la cerca de la caja de donde estabamos baja baja este es por el tunel por si acaso ajajaja ahi por ahi por ahi ahi esta tu derecha tu derecha se oye ahi ahi en esa cabina lo mato ahi esta mira granadas teneste arriba se tiro se tiro el otro no van a agarrarnos uno a uno nos van a agarrar uno a uno no hombre que escopeta que escopeta papá vamos a perder ya perdimos las armas estoy bajo base bueno abatido uno abatido uno abatido uno abatido uno abatido uno no nos separemos porque nos agarraron uno a uno no nos separemos porque nos agarraron uno a uno 곧 la lastima que nos mataron vamos a utilizar a mi amigo oi si pues ganemos hoy si que invitar a tu amigo ¿Qué nivel de pase vamos? No sé Ya voy como por el 60 creo Hola, buenas ¿Qué por el 60? 63, 64 ¿Vas a subir niveles ahorita? Bueno, bueno Por el 67 voy Yo voy por el 80 Ah, pero me acaso Pero si compro el que trae niveles, cabal Ah, sí, pero Yo digo que ya muy tarde para comprarlo Mejor esperar el siguiente No, pues porque ya tengo casi todo desbloqueado Yo como me gasté la UCP que tenía No sé si me voy a poder comprar el siguiente Listo, listo Listo, calixto Ahora sí va el escuadrón Por eso iba a haber A darle Hoy sí vamos a ganar Es que el otro cuate mucho se iba, hombre Simón Y aquellos estaban entrando Iban de dos en dos Vamos a ganar Revisa tus armas y dispositivos. Los aviones se están preparando para el despegue. 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 Esa mara si estaba loca ayer, va mucho ¿Qué ves? Con las 10, las 10 Ah, las 10, traigo al área ¿Cuáles? ¿Con quiénes? Las 10, ¿no viste? Que van a 40,000 personas Ah, en la moda, sí Disfrazados Todos bolosos, maquillos Fuecutas en el que hay un teléfono Se terminó el calentamiento Hora de desplegarse en Warzone ¿Ahora? ¿A dónde? ¿A dónde? Vamos a agarrar esta lupita Vamos, vamos por esa, vamos por esa Esa está bien Un trato de carronía Buscar equipo Listo El gas se acerca muy rápido A la zona segura Notaba enemigo acercándose Tiene gente Un equipo, cabrón El que agarre el helicóptero es el que Localizamos una caca Ah, su madre Va uno atrás de la parte del helicóptero Ah, la grava Aquí hay un helicóptero No tengan reconectados No, el helicóptero El helicóptero soy yo Movimiento Hace un superhacer Avanzando hacia el enemigo Hay uno dentro de esa casa Están apuntando a mí A la madre Aguantarla, aguantarla A la madre Ya viene para arriba En la torre Puñetazo Puñetazo Cuando entre Cuando entre Puñetazo Aquí hay uno Aquí hay otro Yo veo que nos movamos Vamos de ahí, señores Todos tienen armas Sí, va a tocar aquí moverse Todos tienen armas Para acá, ¿o qué? Para donde está así? Ahí hay Ahí también hay gente UAB enemigo arriba Pero aquí, mira Puedo agarrar armas ahorita Ala, sí, hay un montón de gente ¿Y acá? Contacto Parece ser hostil Aquí está sin lootear Aquí está sin lootear UAB enemigo arriba Quedan 25 Miento, sí hay gente aquí Enemigo entrando en el área Ah, la bestia Pensé que eras Yo host Cabal Le aparecía el punto Anaranjado Arriba ¿Qué si estás? Pero de atrás Y ya te mató No, hombre Me subió Ni me di cuenta Yo pensé que Bien, me la jugaron Y yo que me abocee Bueno, ¿dónde nos reunimos? Porque estamos separados Yo estoy aquí abajo, miren No sé si ya en el lugar donde estoy Voy, voy, voy Voy para allá Ahorita voy a comprar el oro Uff No es que sea interesado Pero me voy para allá Con vos A la verga A la bestia Se trabo esa bauza Cabal ahí en el poste Ah, la verdad Mmm, no me dé tiempo de voltear Aguántale, aguántale 15 segundos A la madre Pero en el momento No escuchó a nadie Ah, ya viene 3 segundos, va Eso lleva kills Mucha 5 Que pro Ah, la bestia Mira Solo caí Ya Simón, ya fueron por host No, vaya Sibi Quédate de arriba No, vaya 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 Sí, porque estamos Estamos Estaduros Ah, la bestia Aquí hay gente Hay una caja Ahí a donde te fuiste? en la caja en el oro ahí tienes la puerta la puerta porque le estas pegando la paja por este no estas aturdido lo mate a la vista como me bajo a la maria a la gana a la bestia si como me bajo varemos jejeje aguantala Mario aguantala a matarla no hombre no estamos muy separados mire pues no escojamos no escojamos contrato hay suficiente loot para alcanzar la caja tal vez el contrato que podemos agarrar son los bontis pero lupas no porque ahí llega toda la maria vamos a ver o no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Quéral Mкуedos es esto? Si. son muy buenos. Apenas dos. Dos kills llevo. Ahío está점. ¿Boss? ¿Boss? ¿Ya andan aquí conmigo Ross? ¿Ne Bei overulum contra? ¿Que puss Nicole? A ver, pero. pero no a veces otro a la madre ay ay a la bestia muchacho a la bestia muchacho no no el equipo esta asquerosamente bueno si moda esos van a ganar juegan bastante bien fíjate porque cuando nos estuvieron matando era nos rodeaban y 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